El Barcelona ha culminado enero como el mejor club del mundo según la Federación Internacional de Historia y Estadística. Con este primer puesto encadena 22 meses consecutivos en lo más alto de la lista, batiendo el récord que hasta ahora ostentaba el Sevilla. El Barça se mantiene como el mejor del mundo según la IFFHS desde el mes de abril del año 2011, toda una proeza. En la clasificación del primer mes de 2013, tras el equipo de Tito Villanova se encuentra el Atlético de Madrid, tras arrebatarle al Chelsea la segunda posición. El Real Madrid, por su parte, es séptimo en la tabla.